¿Qué es lo que se llama Pato? Pues no se habían tomado de la mejor manera, ¿no? En esa supervivencia cuando estaba Vale, yo no di mis dos puntos. No, pero... Y, o sea, cuando yo había dado uno. Y luego también, ¿Vale? Vale estuvo, llevaba un montón de ventaja y no pudo ahí concretar. Ese ya nos hubiera dado por lo menos el nueve porque quedamos diez ocho. Sí, tú ese día, a lo mejor, ¿no? A lo mejor no se te da ninguno de tus dos puntos ese día que tú dices. El mero día del segundo juego. ¡Ah! ¿Me dieron? Me lo voy a poner bien triste y todo. Tú preocupado y ves que alguien más no está preocupado. Y pues me da igual. Pues se siente feo. Porque a fin de cuentas, pues está yendo alguien de ti. Hay momentos en los cuales el equipo necesita de la gente de experiencia. Y creo yo que tanto en los hombres, el youth como yo, hemos dado o hemos levantado la mano en esos momentos importantes. Pues en algún momento, si ya el equipo ya está muy compacto, o sea, ya somos poquitos, se van a tener que esforzar más los que se queden. Cuando se trate también de ir a disputar el mejor hombre y mejor mujer, que también las mujeres deben de tomar la mejor decisión. No siempre son las mismas personas en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, obviamente sabemos quiénes tienen mejores condiciones. Este, ya no va a poder decir, ah, me duele el tobillo, ah, me duele este. Ya no. Tienes que pasar porque tienes que pasar. Y como tú hiciste o dejaste que tus compañeros se fueran, ah, pues es consecuencia de tu saco. Cuando, si a pesar de que no hayas dado tu punto y tú eres una persona que puede, pues, cambiar el rumbo del equipo, cambiar el rumbo de una supervivencia, pues, obviamente hay que levantar la mano y hay que ir a rescatar ese punto que se ha perdido o, inclusive, también a salvar los fuegos.